Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de QuienYQué.com. Este es el resumen de las noticias más importantes de hoy jueves 17 de agosto en nuestro portal. El mundo está de luto después de que una camioneta arrollara a varias personas en el sector de la Rambla en Barcelona, España. El ataque terrorista del que el Estado Islámico se atribuyó deja hasta el momento 13 personas fallecidas y 80 más heridas. En otras noticias, este jueves se reportó un incendio cerca al centro comercial Gran Estación en Bogotá. El incidente se había presentado, según cuentan testigos, tras el estallido en un apartamento modelo cerca a este lugar. En noticias nacionales, el comerciante de Santa Marta, Erick Tobio Vargas, denunció al representante de la Cámara por el departamento de Magdalena del partido Cambio Radical, Fabián Castillo, por deberle aparentemente 600 millones de pesos. El hecho se habría dado tras una negociación que se hizo en 2014. Y el cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro León, habría llegado a un preacuerdo con la fiscalía en el que devolvería cerca de 4 mil millones de pesos y los bienes que se habrían adquirido con dineros ilícitos. Finalmente, en noticias deportivas, al entrenador del junior de Barranquilla, Julio Comezaña, se le realizó un cateterismo vía radial. Sin embargo, ya fue de alta mañana volverá a los entrenamientos y el fin de semana podrá estar con su equipo en una fecha más de la Liga Aquilar. Los invitamos a que visiten www.quienique.com para que se enteren de todas las noticias nacionales e internacionales que tenemos allí. Y a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba quienique. Nosotros somos el placer de saber, ver y oír más. Gracias.